La ictericia se sabe, o recordar, que es la presentación de ese color amarillo de la piel de los recién nacidos. Esto se presenta por la elevación exagerada o de manera progresiva de la bilirrubina en el corriente sanguíneo. Hay que tener en cuenta que la bilirrubina se elimina a través de las deposiciones. Por esto es supremamente importante que el bebé se amamante de manera eficaz, oportuna, que sean 8 a 12 amamantadas más o menos en 24 horas, y que el bebé haga de manera eficaz, abundante y con una buena cantidad de posición. Pero en recién nacidos que tienen factores de riesgo como recién nacidos prematuros o prematuros tardíos, de bajo peso, recién nacidos que tienen hematomas en el cuero cabelludo o recién nacidos que tienen algún tipo de incompatibilidad del tipo de sangre o de su RH, son recién nacidos que tienen un riesgo mucho más elevado de que ese valor de bilirrubina se eleve y que pueda producir una ictericia grave. Las consecuencias en caso de una elevación exagerada de la bilirrubina pueden ser parálisis cerebral, surdera, retardo mental. Entonces, si prevenimos de manera oportuna estos casos, pues vamos a evitar muchas consecuencias en recién nacidos. Es por eso importante que el bebé se amamante bien, que haga buena deposición, pero también podemos dar recomendaciones de que sean expuestos a la luz del sol siempre a través de la ventana. Lo ideal es que estos recién nacidos no tengan ropa y que la mayoría de su cuerpo sea expuesto a la luz del sol, dejándolo solamente cubierto con un pañal, medias y con un gorro. La idea es que el sol actúa de manera directa sobre el valor de bilirrubina, disminuyéndolo de manera progresiva.